Buenas tardes, bienvenidas todas las personas aquí presentes, aunque sea virtualmente, desde la dirección de la Escuela Universitaria de Música, agradecemos la presencia de las autoridades de la Universidad de la República y del Ministerio de Educación y Cultura, en la persona del rector Rodrigo Arín y del ministro Pablo de Silveira, muchísimas gracias por estar aquí. Agradecemos también la presencia de las autoridades del Centro de Documentación Musical Laura Yostarán, el director de la Biblioteca Nacional Valentín Trujillo y el maestro Julio Frade, director del CDM, el director de la Escuela Nacional de Villas Artes, Fernando Miranda, y agradecemos particularmente la presencia de la ingeniera Silvia Tosar en representación de la familia de nuestro museo de hoy. Es una alegría muy grande estar aquí en este momento que esperamos largamente para presentar la publicación del trabajo teórico de Héctor Tosar como un paso más hacia la recopilación total de su obra. Tosar fue un creador musical de dimensiones que trascienden no solo a las fronteras internacionales, sino también los límites del tiempo, ya que ha dejado una huella importante en la historia de nuestra cultura, no solo en el plano artístico, sino también en lo institucional de la academia. Con este libro se muestra el futuro, el fruto de su trabajo de investigación realizado en el marco del régimen de dedicación total de la Universidad de la República, y se completa ese círculo virtuoso del proceso que abarca desde la creación estética y la reflexión técnica hasta la elaboración y la documentación de los procesos creativos. Héctor Tosar nació en 1923, precisamente un día como ayer, 18 de julio, y en 1940, cuando tenía 17 años, se estrenó su primera obra sinfónica, Tocata, por la fiesta sinfónica del sol. Y allí en adelante, su trayectoria como compositor lo colocó en su momento histórico entre los principales exponentes del siglo XX del continente americano, en el marco de la denominada música clásica o académica, oculta, erudita, contemporánea, que él mismo cuestionaba conceptualmente las distinciones entre lo culto y lo popular, y al preguntarle cómo se definía musicalmente, respondía con ironía. Yo soy un músico impopular. Y además de la composición musical, Tosar es muy importante como pensador y también corresponde reseñar brevemente otras dimensiones importantes de su trayectoria, especialmente en el ámbito académico que nos convoca hoy, su tarea docente y su labor institucional. Tosar dirigió, hasta la intervención de la Universidad en dictadura, dirigió el entonces denominado Conservatorio Nacional, recuperando su cargo de director en 1985, con el retorno de la democracia, en la que pasó a denominarse hasta hoy Escuela Universitaria de Música. Durante los años previos a la recuperación democrática, ocupó cargos de responsabilidad institucional en el Conservatorio de Puerto Rico, en el Departamento de Composición del Instituto Venezolano de Música, además de dar clases en la Universidad de Indiana Bloomington, en Estados Unidos, y a lo largo de su vida fue cofundador de la Sociedad Uruguaya de Música Contemporánea, de la Asociación Filarmónica de Montevideo, del Centro Cultural de Música del Uruguay. Fue declarado presidente honorario del Núcleo Música Nueva de Montevideo y de Juventudes Musicales del Uruguay. En 1998 fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de la República, un reconocimiento por primera vez otorgado a un músico, pero esta enumeración no rinde cuenta plenamente de la importancia de Tosar, sino es acompañada de lo que para él significó lo primordial, la música. Por eso consideramos que esta actividad del día de hoy es una primera parte del reconocimiento que Tosar merece y que vamos a completar con una actividad musical que ya estábamos planificando en 2019, antes de la pandemia y que tuvimos que postergar, pero ya estamos retomando esa planificación. La publicación del libro que hoy presentamos fue posible gracias a la voluntad y el trabajo de numerosas personas. Olima Jaronian, discípulo de Tosar, comenzó las gestiones desde su cargo de director del CDM, que ocupó hasta su fallecimiento en 2017. El profesor Luis Llure, que trabajó como asistente del propio Tosar en la primera versión del trabajo original. Fabriz Lengro, que en el marco del CDM realizó el trabajo editorial y que nos va a hablar en el día de hoy de ese trabajo. El profesor Miguel Marossi, que también nos acompaña y contaremos con el testimonio directo de sus palabras, que también fue alumno de Tosar y que impulsó en la EUM la iniciativa de esta publicación. Y bueno, siempre con el temor de olvidar algún nombre, corresponde agradecer también a Beatriz Iconca y Marina Monti, del equipo de dirección de la EUM, a la prorectora de investigación del Obedelar, Cecilia Fernández, que también desde la CECIC impulsó esta publicación y apoyó al equipo del CDM, Viviana y Federico, a Nairia Jaronian, Fernando Condon, Eduardo Fernández, que van a participar en algún momento en el día de hoy también, a través de unos videos, y a todas las personas que de una u otra forma aportaron a la concreción de este proyecto. Este libro permitirá la circulación de la producción teórica en el campo de la música, demostrando una vez más que la investigación y el aporte de los resultados de la investigación no son patrimonio exclusivo de los países centrales y que podemos sentirnos orgullosos de nuestros creadores de conocimiento en todos los campos de la actividad académica. Estimulando a las nuevas generaciones a nutrirse de este trabajo y continuar el camino de nuestros principales exponentes, tendiendo puentes entre la ciencia y el arte. Esperamos que este sea un paso más en la línea de acciones futuras de colaboración interinstitucional para la preservación de los archivos sonoros y musicales, y la recuperación y la publicación de nuestro patrimonio para su circulación, conocimiento y estudio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Siguiendo con el programa de hoy, le paso la palabra al director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, doctor Fernando Mirango. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. En primer lugar, al señor ministro, al señor rector de la Universidad de la República, a las autoridades del Centro de Documentación Musical y de la Biblioteca Nacional, a la familia, allegados, discípulos, alumnos y alumnas del profesor Tosar. Doy la bienvenida también a este pequeño homenaje, a la vez seminario y testimonio de una acción importante que recupera parte del legado de alguien que dejó su huella en la música nacional. Un testimonio y un homenaje merecido, que a su vez deja ver que cuando las figuras son de la talla del maestro Tosar, no pertenecen o dejan de pertenecer a una institución en particular para ser figuras de relevancia cultural de alcance nacional y por tanto ese nivel de reconocimiento merece también la sinergia, la colaboración de las instituciones públicas que hoy se encuentran para esta publicación, para este relanzamiento de parte de la obra del maestro Tosar. Para nosotros es una actividad muy importante, es una actividad relevante y es parte de las actividades fundacionales de esta instancia final del proceso de creación de la Facultad de Artes, que hoy nos encuentra aquí en colaboración entre la Escuela Universitaria de Música Natural Promotora y Casa Académica del Maestro, como del Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes, ambas instituciones que estamos concurriendo a la creación en muy corto plazo de la Facultad de Artes. Por lo tanto, entiendo que homenajes de estas características, cuando las figuras son de la relevancia del maestro Tosar, son parte necesaria de la colaboración de las instituciones públicas y la convergencia de todos y todas quienes estamos aquí, así lo demuestran. Ojalá este sea un hito que forme parte de un camino de colaboración y de cooperación entre las instituciones que se incremente, que traiga nuevas posibilidades, proyectos y reconocimientos para ser más visible, para ser pública, para ser aún más conocida la obra de distintos creadores nacionales. Esta es una instancia importante. Entonces, vuelvo a dar de alguna manera la bienvenida, aunque sea virtualmente, seguramente en el corto plazo, si la situación, como todos esperamos, de esta condición, en fin, rigurosa a nivel sanitario que nos afecta, seguramente permita que en breve podamos encontrarnos en sede ya de la Facultad de Artes para presencialmente continuar recuperando tanto la obra del maestro Tosar como otros proyectos que puedan involucrarnos en común. De manera que agradecerles a todos y a todas la presencia, agradecer a las autoridades, agradecer a la familia y a los miembros de la comunidad académica que luego nos hablarán en profundidad, naturalmente, del legado musical del maestro Tosar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Antes de pasarle la palabra al maestro Julio Fraves, quería leer una adhesión que nos llega de la Academia Nacional de Letras. Dice, Montevideo, 19 de julio de 2021, de nuestra consideración en relación a la conferencia virtual de presentación del libro de los grupos de sonidos de Tosar, para realizarse en el día de la fecha, la Academia Nacional de Letras manifiesta su adhesión a dicha actividad en memoria y reconocimiento de quien fuera distinguido miembro de número de nuestra institución. Aprovechamos la ocasión para saludarlos cordialmente, Virginia Bertolotti, secretaria, y usted Openco, así es. Paso la palabra al maestro Julio Fraves, director del Centro de Documentación Musical, Laura Allestarán. Muchas gracias, Julio. Adelante. Buenas tardes. Quiero saludar en primer término a todas las autoridades presentes en esta presentación. Y como secretario ejecutivo del Centro de Documentación Musical, Laura Allestarán, me corresponde en esta oportunidad presentar una publicación que fue iniciada en años anteriores a mi asunción en el cargo. Primero con la iniciativa de Coriuna Lodian y luego bajo la coordinación de Rubén Oliveira. El libro Los grupos de sonidos de Héctor Tosar es producto de un trabajo interinstitucional con la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República con quienes el CDM viene trabajando cada vez más sostenidamente y más estrechamente apostando a la cooperación y al trabajo en conjunto. En el año 2014, el acervo del CDM incorporó la colección Héctor Tosar a partir de una donación hecha por Eda Piaggio, viuda del músico. Se ha trabajado en la conservación y en la puesta a disposición de los documentos de dicha colección. La publicación de este libro es una continuación de la responsabilidad asumida por el CDM desde ese entonces y sigue dos de las líneas de trabajo de la institución. La promoción de actividades destinadas a generar conocimiento del más alto nivel posible y la divulgación del conocimiento generado sobre la música. A su vez, esta publicación fue posible gracias al trabajo interinstitucional que permite la edición de un material que se generó desde la Universidad de la República. El trabajo de edición del libro estuvo a cargo de Fabrice Lengron, en tanto miembro del equipo técnico del CDM, del cual formó parte hasta diciembre del 2019. El cuidadoso trabajo de Lengron incluyó la corrección y unificación del texto original, La verificación de los ejemplos musicales, la realización en formato digital de los ejemplos, esquemas, etcétera, que formaban parte del material original. A esto se le suma la elaboración de índices completos, que son de gran utilidad para quien consulte el material. La Universidad de la República tuvo a su cargo las etapas finales de diseño y la publicación del libro. A su vez, aportaron sus textos el doctor Leonardo Croato, director de la Escuela Universitaria de Música, el profesor Miguel Marozzi y el músico Ariel Martínez, este último lamentablemente fallecido en 2019. Sabemos que este libro va a significar un valioso aporte para estudiosos de la música y para la difusión del conocimiento de la música en el Uruguay. Esperemos que el éxito corone todo este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos la palabra al director de la Biblioteca Nacional, profesor Valentín Trujillo. Hola, buenas tardes para todos. Es un gusto para mí integrar esta mesa virtual en esta actividad generada tan cerca de un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Rosar. Y es un gusto saludar también a quienes nos están siguiendo virtual. Considero que antes que nada hay que nombrar las relaciones de vecindad y de cercanía que tenemos con la Facultad de Bellas Artes y con la Escuela Universitaria de Música en particular. Aquí somos vecinos, compartimos el barrio y tenemos un montón de objetivos comunes. El doctor Leonardo Croato ha venido vinculándose con su equipo a Biblioteca Nacional y hemos tenido en este tiempo, a pesar del cierre y de las dificultades que ha puesto la pandemia en nuestros trabajos, hemos tenido un nivel de coordinación y de proyección de trabajos hacia el futuro muy importante. Creo que esta presentación y este libro del maestro Héctor Tosar son el primer eslabón de una cadena que ojalá sea muy fructífera en varios proyectos que tenemos hacia el futuro. En unos meses, ojalá lo antes posible, el Centro de Música va a tener en Biblioteca Nacional su nueva sede y va a estar integrado a nuestro espacio, a nuestros proyectos y va a acrecentar con sus archivos nuestro enorme acervo. Esto que nombraba recién el maestro Fra de la colección de Tosar va a estar integrado también a la Biblioteca Nacional y esto para nosotros es un motivo de enorme orgullo y de enorme responsabilidad. En este momento las obras se están desarrollando para que el Centro de Documentación Musical, Laura Yotarán, se instale aquí en Biblioteca de la mejor manera, de la manera más confortable, en un buen espacio que además va a permitir el recibir nuevas colecciones y va a permitir su agrandamiento. Considero que una figura como la de Héctor Tosar es un auténtico puntal en la música contemporánea uruguaya y creo que un trabajo como el que se está presentando con el nivel de curaduría y de cuidado aporta no solo a la comunidad musical, a la comunidad académica, sino a la cultura uruguaya en general un gran aporte. Así que yo simplemente quería cerrar resaltando esto, el grado de coordinación y de ganas que tenemos junto con la Facultad de Bellas Artes y sumándonos desde Biblioteca Nacional a este festejo porque la presentación de un libro implica un festejo. Así que un saludo especial también para la hija Silvia Tosar y muchas gracias para todos. Muchas gracias director, Valentín, vecino. La palabra ahora al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Barín. Gracias Leonardo. Antes que nada agradecer la presencia del ministro de Educación y Cultura, el doctor Pablo da Silveira, del director de la Universidad Nacional, profesor Valentín Trujillo, al maestro Julio Frade, a la hija Silvia Tosar y por supuesto a todos los colegas de la Universidad de República, y en particular a Miranda y a Croato, integrantes del colectivo de conducción universitaria en estos momentos. Como han dicho varios, esta instancia es virtual, pero esperemos que en la brevedad comencemos a retomar la presencialidad y los festejos también presenciales, entre otras cosas festejar la obra del maestro Tosar. Por lo tanto, sea que esto sea un punto de inicio y un punto de llegada en un proceso largo de reconocimiento de nuestros acervos culturales como institución y como país, que sin duda representa Tosar en estos casos. No voy a cometer el atrevimiento de hacer una semblanza del maestro, ya algo hizo Leonardo y Fernando al respecto, pero sí quiero señalar algunas coincidencias y algunos elementos que creo que hacen también a este reconocimiento a la obra de Tosar y a su trayectoria dentro de la universidad y sobre todo, y lo más importante, colaborando con la cultura del país en clave como política, como política en clave de integración en redes internacionales. Lo primero, permítame comenzar con la casuística. Tosar nació un 18 de julio, el mismo día que se juró en nuestra primera Constitución de la República, y el mismo día que se instauró en 1849 la Universidad de la República, cumpliendo el decreto de Joaquín Suárez hace 172 años. Por lo tanto, desde esa casuística republicana, universitaria y cultural, me gustaría hacer tres comentarios puntuales en este día de hoy. En primer lugar, esta publicación, en acuerdo con el Centro Nacional de Documentación Musical Laura Yastarán, por lo tanto, con la intervención directa del Ministerio de Educación y Cultura y la Biblioteca Nacional, con la Escuela Universitaria de Música y la Universidad de la República, es una publicación en una colección particular, es una colección cuyo nombre es Clásicos Universitarios, y por lo tanto el maestro Tosar integra su obra en una colección que, por ejemplo, ha publicado y sigue publicando a clásicos de la cultura y del desarrollo intelectual de Uruguay, como es Arturo Ardao, Blanca Paredes de Odone, Carlos Real de Azúa, Damaso Antonio Larrañada, y más recientemente también el Plame Ayolo, cuando se cumplieron 50 años. Por lo tanto, hoy también estamos incorporando a Tosar dentro de una colección en sí curada, que intenta representar lo más clásico, con la profundidad que esa palabra tiene, de la producción universitaria. Segundo comentario que no me parece trivial, buena parte del desarrollo de investigación de Tosar en los últimos años se hizo bajo el régimen de dedicación total. Un rupte particularmente extraño y a veces esquivo para los creadores culturales. Y creo que esto es una muestra más, una muestra importante, como la dedicación en exclusividad a la creación de conocimiento y creación cultural, es parte de nuestra vocación institucional y es parte de lo que tenemos que ser capaces de abarcar desde el régimen de dedicación total. Lo digo también en clave de un nuevo avance en el desarrollo institucional, que es la creación de la Facultad de Artes, de la cual son protagonistas el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Escuela Universitaria de Música. Tercer comentario. El maestro Tosar tendría hoy 98 años, estamos al borde del centenario de su nacimiento. Reconocerlo hoy es también reconocer la creación a lo largo de todo el siglo XX, sus aportes culturales, y desde una vocación particular que queremos reivindicar, que es la vocación de producir desde Uruguay conectado con el mundo. Y eso fue también lo que hizo Tosar a lo largo de todas las historias, todo su periplo cultural en general, que es largo entendido, que pasa de su formación en Estados Unidos, en Francia, luego su ejercicio de la docencia en América Latina, y también nuevamente en el mundo desarrollado, y su vuelta a Uruguay para dirigir institucionalmente, ni más ni menos, la Escuela Universitaria de Música, y simultáneamente seguir produciendo académicamente desde el régimen de dedicación total con un producto tan concreto como el que estamos presentando hoy. Por tanto, es un gusto estar en el día de hoy presentando este clásico, que se integra también en una colección clásica en un momento tan particular del Uruguay, donde tenemos vedada la presencialidad todavía. Hoy estamos, por suerte, con un índice de riesgo sanitario mucho menor, que nos va a permitir hacer muchas más cosas en los próximos días también. Aprovechemos también esas dimensiones para difundir la obra de Tosar y otros creadores culturales más en general. Así que muchas gracias a la invitación en particular de Coruato estar el día presente del día de hoy, y es un gusto estar dando inicio a esta presentación pública de este libro, Los Grupos del Solín. Muchas gracias, Rector. Le damos la palabra al Ministro de Educación y Cultura, Pablo de Asimbella. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Señor Rector de la Universidad de la República, un placer compartir una vez más una actividad entre ambos. Leonardo, Fernando, gracias por actuar como anfitriones en esta actividad. Quiero empezar expresando la inmensa satisfacción del Ministerio de Educación y Cultura de estar participando de este lanzamiento a través de dos unidades que queremos mucho, como son la Biblioteca Nacional y el Centro Asestarán. Y en ese sentido, extiendo mi agradecimiento a Valentín Trujillo y al maestro Frade. Creo que estas cosas son enormemente importantes porque son construcción de memoria colectiva y son construcción de memoria colectiva en un área muy clave, como es la de la cultura, y por lo tanto, ese es mi perro, no se pongan nerviosos. Todo esfuerzo, todo trabajo, todo ejercicio de memoria en esta materia es enormemente importante. Tampoco yo voy a cometer el atrevimiento de hablar de la figura de Tosar en el campo de la música. En ese terreno tengo mucho para aprender de ustedes. Sí me gustaría, en esta breve intervención, mencionar otro aspecto que me parece igualmente relevante y es que, al mismo tiempo que Tosar fue un gran creador, fue un gran investigador, fue un ciudadano comprometido con la cosa pública, fue un demócrata militante, fue un hombre que se opuso a la dictadura, que pagó las consecuencias de oponerse a la dictadura y fue un constructor de democracia. Y permítanme, no sin cierto orgullo, recordar su rol como representante del Partido Nacional en las conversaciones de la CONAPRO, esa experiencia tan formidable de construcción de acuerdos y de intercambio democrático que, de algún modo, operó como puente entre aquel Uruguay de la dictadura que se terminaba y aquel Uruguay que volvía a vivir en democracia. Entonces, además de haber sido un artista, además de haber sido un investigador, fue un ciudadano comprometido con la democracia y quería simplemente recordar también ese aspecto de su personalidad. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, finalizada esta primera parte oratoria y antes de pasar a las intervenciones de carácter académico de Fabriz Lendron y Miguel Marossi, preparamos una pequeña sorpresa con material de archivo. Vamos a ver cuatro videos de un minuto aproximadamente de duración, en el primero de los cuales, además, tenemos los comentarios de Fernando Condon, que fue testigo presencial de las imágenes que vamos a ver, que pertenecen a una película de Jimena Ollanedel, que estamos también en gestiones para recuperar el material original que está conservado en Cinemateca Uruguaya, pero que pensamos digitalizar en el marco de los trabajos conjuntos con el Archivo General de la Universidad y con el Laboratorio de Recuperación Audiovisual. Así que vamos a ver, en primer lugar, Federico, creo que debería compartir pantalla, un fragmento de Héctor Rosar dirigiendo la Orquesta Sinfónica del Sodre, justamente en el acto de recuperación democrática el primero de marzo, con los comentarios de quien estuviera allí presente trabajando para el Sodre, Fernando Condon. Adelante, Federico. Gracias. Las imágenes que estamos apreciando corresponden al concierto que se realizara el primero de marzo de 1985 en el Teatro Solís, que, en ocasión del retorno a la democracia en nuestro país, el gobierno entrante ofreciera a las numerosas delegaciones visitantes. Allí vimos al maestro Tosar ensayando un fragmento de la Isla de los Seibos de Eduardo Fabini, que formaba parte del programa en esa inolvidable ocasión. Recordemos, además, que en 1983, cuando ya el fin de la dictadura era inexorable, se constituye la Conceptación Nacional Programática, conocida como CONAPRO, integrada por todos los partidos políticos y que abarcaba las diversas áreas temáticas que se deberían enfrentar en aquel retorno democrático. El maestro Tosar integraba a la delegación del Partido Nacional en el grupo de trabajo correspondiente a la cultura. Muchas gracias, Federico. Ahora, el segundo video que vamos a ver es un pequeño fragmento de una entrevista a Héctor Tosar, donde se refiere a lo que él considera la esencia de ser compositor y su actitud frente a la composición musical. Adelante, Federico. Bueno, es difícil contestar una pregunta de cuál era mi intención en el momento de escribir cualquiera de estas obras, o cualquiera de las obras escritas hasta ahora, mi intención, mi razón principal fue siempre, y esto puedo decirlo con absoluta certeza, la sinceridad. Y por eso es que yo, en ese sentido, puedo considerarme haber sido siempre autocrítico, quizás un poco de más, pero no sé hasta dónde. Y ya lo dije, no quiero repetirlo. El compositor debe ser permanentemente su principal crítico durante toda su vida. No todos los compositores lo son. No sé si por suerte o por desgracia, porque esto trae el problema inmediatamente de escribir, y vuelvo a la misma razón, de escribir menos de lo que uno hubiera deseado. Yo hubiera querido escribir realmente más obras de las que escribí, pero más obras buenas. Si no, por lo menos que yo en el momento de escribirlas, las tomaba, pensaba que eran buenas. Como en el caso de Todos los Grandes, destaca siempre la humildad. Vamos a ver ahora un fragmento con comentarios de Eduardo Fernández, en ocasión de, también un fragmento de la película. Aclaramos que técnicamente el audio que escuchamos es una reconstrucción, todavía la reconstrucción definitiva la vamos a hacer con los materiales originales que estamos rescatando. Por lo tanto, puede haber algún problema de sincronismo entre imagen y sonido. Pero bueno, esperamos pronto tener un producto final al respecto. En estas imágenes estamos viendo un encuentro con Héctor Tossard en el cual le estamos probando algunos fragmentos de Gandhara. que es la única obra que le escribió para guitarra y yo fui el dedicatario. También Tossard muestra algunos fragmentos en el piano de la obra que estamos viendo a ver cómo se podían adaptar una parte bastante arpegiada, repetida al principio. También estamos probando algunas partes del final de la pieza, los últimos acordes y todo eso. Debo decir que la pieza estaba magníficamente escrita para guitarra desde el comienzo y realmente no hubo que cambiar prácticamente nada. Estamos simplemente probando algunas alternativas ahí y creo que fue hecho un poco para la película, si me acuerdo bien. Muy bien. Por último, un cuarto video, también parte de una entrevista realizada de Héctor Tossard en la ciudad, donde nos habla un poco de su vínculo con las referencias y la reivindicación de nuestra identidad cultural. Adelante Federico. También se me pregunta muchas veces si yo estoy permanentemente pendiente de qué es lo que se está haciendo fuera de nuestro medio o en otros medios como el europeo. Y todavía seguimos hablando del medio europeo. Yo creo que es un momento de olvidarse un poco del medio europeo y pensar más. Esto lo venimos diciendo desde hace décadas y décadas, pero no lo hacemos. Todavía no hemos llegado a hacerlo. De olvidarnos un poco de Europa y pensar más en nosotros. Pero nosotros estamos todavía, seguimos dependiendo demasiado de Europa por razones complicadas que no son las que un músico está en condiciones de dar. Pero seguimos dependiendo y basta de Europa y por esa razón dejamos de pensar lo que nosotros diríamos que pensar en nosotros mismos. de nosotros mismos. Muy bien. Ahora pasamos a la parte expositiva de la jornada de hoy. Le voy a dar la palabra siguiendo con el programa a Fabriz Lengron que trabajó en la edición y corrección del trabajo de Tos Artes. Adelante, Fabriz. Buenas tardes. No conocí personalmente a Héctor Tosar. No traeré ningún recuerdo ni intentaré inventar uno. Sí, conocí a su música desde los conciertos del Núcleo Música Nueva, grabaciones o la lectura de partituras a través de los comentarios y elogios de Koryun a Harronian y a través de su tratado Los grupos de sonidos. Escribir un tratado de teoría musical en la historia literaria de la humanidad es un ejercicio común desde la Mesopotamia unos 40 siglos para atrás. Es decir, que la música ha sido parte de las preocupaciones intelectuales de la humanidad desde prácticamente que existe la escritura y la producción de textos. Menos común es que lo haga un compositor desvelando todo o parte de su proceder y de su forma de pensar dando claves que permitirán analizar y reconstruir su camino y por lo tanto sacarle un poco de la magia de lo desconocido un poco del misterio de la obra de arte. Sin embargo, Héctor Tosar emprendió este camino primero como búsqueda personal compartida con sus estudiantes directos desde los años 60 y luego como investigación académica en el marco de su dedicación total tanto en el sentido administrativo como en el sentido literal en la Escuela Universitaria de Música luego de la dictadura. Es difícil hablar de un libro de teoría musical sin entrar en una terminología y unos conceptos específicos a la disciplina. Trataré de hacerlo sin perderlos en este laberinto sonoro. Los grupos de sonidos es el tratado de un compositor sobre su arte una mirada analítica sobre su técnica y su obra pero no nos confundamos no es un manual de composición ni un sistema de composición que se podría aplicar mecánicamente sino una herramienta para entender mejor las obras del compositor y de los que trabajaron la música con el mismo paradigma. La música no se hace a partir de recetas. Héctor Tosar se interesa a la organización de los sonidos entendidos como notas alturas o lo que identifica su capacidad de producir melodía sucesión en el tiempo o armonía superposición en la simultaneidad. No aborda en el planteo teórico otros aspectos de la música ni otros parámetros del sonido. En eso se sitúa en la tradición teórica de la música culta occidental. Pensar las relaciones entre los componentes melódicos del discurso musical. En una época de debates sobre el fin del sistema tonal o sobre cómo organizar lo que Schoenberg llamaba el caos atonal, la teoría que va a desarrollar Tosar se propone trascender esta tradicional oposición tonalidad a tonalidad analizando el comportamiento y las relaciones entre esos componentes pensados más desde la distancia que los separa los intervalos que desde los puntos que los pueden representar en el continuo sonoro. Tosar define un marco general de las estructuras de agrupamientos interválicos inspirado en la teoría matemática de los conjuntos con sus definiciones parámetros y propiedades. Luego desarrolla uno de los posibles subgrupos los conjuntos de tres miembros o sea de dos clases de intervalos simplificando grupos de tres notas con sus respectivas formas derivadas que denomina los trífonos. además de presentar las características generales y las propiedades de los grupos ilustra el concepto con una profusión de ejemplos del repertorio musical incluyendo su propio uso en sus obras ya pensadas desde este marco teórico. Tendrá luego determinado el trabajo la tentación de desarrollar los otros grupos de cuatro y más miembros pero no lo llevará a cabo. Este planteo coincide en el tiempo con varios otros semejantes de teóricos de la música y de compositores como el austríaco Josef Matthias Hauer o el estadounidense Allen Forte. Se diferencia del último a la vez por su perspectiva de compositor y su uso musical concreto en obras propias así como en la teorización por una representación geométrica de los grupos que concibe e incluye en el trabajo. Esta herramienta de visualización ayuda a entender muchos aspectos de los grupos de sonidos. el proyecto de publicación del trabajo de Héctor Tosar se inició en el Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Allestarán a iniciativa de Koryu Naharonian en 2016. La incorporación al proyecto de la Escuela Universitaria de Música era simplemente lógica, siendo la casa en la cual se gestó y culminó el trabajo y además un lugar donde este trabajo se utiliza en la enseñanza. La coedición se planteó con criterios profesionales, es decir, con un control completo sobre todos los aspectos del libro, el texto, los esquemas musicales y gráficos, los ejemplos de partituras, la referenciación de los ejemplos, la realización de índices completos y la calidad gráfica del libro, particularmente en lo que concierne a la tipografía musical. Esto implicó para los ejemplos incluidos buscar el lugar preciso en la partitura original para dejar esa información a disposición del lector que puede ver así los ejemplos en su contexto. También se incluyó un anexo para explicar la generación de los grupos derivados de los doce trífonos y listarlos, así también como un catálogo de las obras del compositor. Se optó por la realización de una serie de índices onomástico, temático bibliográfico, de obras musicales citadas y de ejemplos que permiten acceder a los contenidos del libro de manera más fácil y más extensa. Tres textos de Leonardo Croato, Miguel Marozzi y Ariel Martínez introducen el trabajo destacando la labor de Tossar y el proceso de gestación de su teoría. El texto de Ariel Martínez, compositor uruguayo fallecido en 2019 en Buenos Aires, relata los inicios de esta investigación y sus efectos inmediatos en el naciente núcleo música nueva en los años 60. Quiero agradecer los aportes a lo largo del trabajo de edición de Luis Llure, de Eda Piaggio, de Rubén Oliveira, del equipo del CDM Viviana Ruiz y Federico Salles. También quiero agradecer en la EUM a Beatriz Di Conca, Marina Monti y Leonardo Croato y en la editoria universitaria Anairi Arronian Paraskevaidis. Todas y todos aportaron su grano de arena a esta construcción. Un libro de teoría no se lee como una novela ni como un diario. Establece una relación de convivencia entre el lector y los conceptos del autor, de complicidad o de conflicto, de comprensión o de crítica, de cercanía o de distancia. No se trata de suscribir o de rechazar, sino de abrir a la reflexión personal como lector para prolongar el análisis como músico y para ampliar la apreciación como urgente. Adentrarse en la música más allá de la superficie es en definitiva el objetivo de este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias Fabriz y invitamos a Miguel a conversar hoy también y prepararnos un poco su vínculo con Héctor Tosar con las propuestas teóricas de Tosar Miguel te escuchamos vamos a ver si tenemos buena recepción de audio no te estamos no te estamos escuchando hoy más temprano te escuchábamos seguimos teóricamente se silenció y se volvió a abrir sin embargo algo 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 no funciona pero hoy funcionó en las pruebas propongo propongo un cambio en el orden y le doy la palabra a Silvia y vemos en paralelo resolver el problema técnico Miguel tú me escuchas a mí verdad me escuchas sí nosotros no te escuchamos me quedo en contacto en paralelo contigo y veo si podemos si podemos conectarnos a través de la computadora y le doy la palabra a Silvia bueno una macana pues escuchaba perfecto Miguel hoy hoy temprano sí lo escuchamos perfecto sí 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 me parecía bastante importante que hablara él antes que yo pero bueno sin problema y cualquier cosa me interrumpe y que me parece muy importante la importantísima la participación de Miguel Marossi por favor bueno estimado ministro de educación y cultura Pablo da Silveira estimado rector de la universidad de la república Rodrigo Arín director de la biblioteca nacional Valentín Trujillo director del centro de documentación musical Julio Frade director de la facultad de arte Fernando Miranda director de la escuela universitaria música Leonardo Croato estimados todos no dudo en decir que mi padre se realizaba antes que nada siendo compositor y luego docente creo que más que docente compañero en la creación y luego pianista y director porque mi padre la música con todos usar y en todo momento eran excepcionales los momentos en que percibía los temas concretos de la cotidiana edad podría extenderme en infinidad de anécdotas no es la ocasión para ello lo que lo hacía tan feliz como componer sus obras era escuchar y colaborar en la composición de las obras musicales de sus pares todo su ser se comprometía en ello viene a mi memoria cuando papá tenía el estudio en la de mi abuela y asistían allí Coriún, Ariel Martínez, Conrado Silva, varios en clases que resultaban eternas para mi abuela, mis tíos, mi hermano y yo, los más chicos esperando todos extensísimas horas para poder almorzarlos tan anhelados por nosotros almuerzos que preparaban mis tías y todos esperando a que se abriera esa puerta de la cual surgían enormes bocanadas de humo de tabasco a Coriún Aroñán, Leonardo Croato, Beatriz Diconca, Luis Llure, Fabriz Lengrón y Miguel Marossi el agradecimiento de mi padre y de toda nuestra familia han logrado materializar los últimos años de trabajo en este libro él los vivió consustanciado en su estudio casi casi obsesivamente. Muchas gracias a todos. los dejo con Miguel a ver si estoy tratando telefónicamente de resolver el problema técnico de Miguel todavía no pudimos lamentablemente una lástima porque realmente teníamos hicimos las pruebas técnicas. A ver ahora, a ver ahora, Miguel te vemos, te vemos, pero no te escuchamos tú me escuchás a mí, Miguel ¿Sí? ¿Me escuchás? Bien, se me ocurre una solución de emergencia te voy a llamar por teléfono, al teléfono celular, por línea celular y voy a poner el audio para por lo menos escuchar tu voz desde la salida del celular a la entrada de mi computadora o sea, cerrar el Zoom, salir de la reunión de Zoom, atenderme en la llamada celular y yo pongo el altavoz en celular ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Miguel ¿Ahora me escuchás? Yo te escucho Creo que la gente te escucha más o menos bien Dicen que sí en la pantalla Así que Te escuchamos sin imagen Miguel Bueno Lamento estos problemas técnicos Debo confesar que es la primera vez Que participo en una reunión de Zoom Y bueno, culpo de todo esto a la pandemia Que queremos seguir pronto Bueno, buenas tardes para todos Buenas noches a esta altura Un saludo a las autoridades del ministerio A las autoridades de la Universidad de la República A las autoridades del CDM Yo quería referirme Desde el punto de vista Quien fue alumno de Tosar Estudiante de sus cursos En los años inmediatamente anteriores a la intervención de la Universidad Yo asistí a sus clases Desde que él se integró como docente A lo que es A la institución que se llamaba entonces Conservadora de la Universidad de la Universidad de la Universidad Él ingresó como docente De composición De instrumentación Y de análisis musicales En estos cursos, cuando yo era un joven de 20 y pocos años, en estos cursos yo tuve la primera aproximación a sus planteos teóricos, a sus investigaciones relacionadas con la teoría de los grupos de sonidos, investigaciones que en ese momento todavía estaban desarrollando CEDICI y a concretar recién a principios de la década del 80, como está en la escritura de CEDICI. Pero más que referirme a lo que tiene que ver con la teoría de los grupos de sonidos, que ya está planteada en el libro y consolidada, me gustaría referirme a la figura de Tossard como músico de grado, que fue la figura de Tossard como intérprete, tanto como pianista, como director de artista, la figura de Tossard como profesor, y sobre todo como profesor de análisis. Yo quería recordar, sobre todo en lo que tiene que ver con los cursos de análisis, una de las instancias para mí personalmente memorables, que es lo mismo relacionadas con este perfil de Tossard. La primería y mantener contacto que yo tuve en su vida como analista de la música, fue en fin de la década del 50, comienzos de la década del 60, cuando la emisora del Sodre, por la CXVI, él hizo un día un programa que era una audición semanal en que él explicaba y analizaba cada una de las sonatas para piano de Beethoven. El ciclo de las 32 sonatas para piano de Beethoven fue abordado por Tossard en ese ciclo de audiciones, en los cuales no solo él realizaba el análisis de las obras, sino invitaba a un pianista uruguayo, un pianista o un atlantista, y así completó el ciclo de las 32 sonatas de Beethoven a lo largo de las 32 semanas. Ese ciclo yo lo escuché completo por lo menos en dos ocasiones a lo largo de la década del 60. Esa fue mi primera vinculación con el Tossard analista y, por supuesto, el Tossard interés, porque algunas de esas ejecuciones de sonatas las realizaba él mismo. digamos que como una década más tarde yo lo encuentro como docente en el Conservatorio Emocional y allí presenció todas sus explicaciones en relación a un variadísimo repertorio de obras. digamos que a partir del periodo barroco en adelante él llegó a abordar una gran cantidad de obras. las cuales quiero mencionarlas que yo más recuerdo, en la primera clase hubo un análisis extraordinario de una sonata de Saurat, que fue toda una federación para mí encontrar explicaciones en relación a la elaboración temática, al lenguaje armónica, al lenguaje armónico, a la estructura de la obra. En ese curso también presencié el análisis de algunos fragmentos de la Sinfonía Fantástica, Hechos por Dios, y fue fundamentalmente y me dedicó después mucho tiempo al análisis de obras del siglo. Recuerdo particularmente análisis de la consagración de la Trinadera de Igor Stavinsky, un análisis del partitán número 6 de Bartók, de las variaciones para piano de Anton Werber, de la Sinfonía Opus 21 de Anton Werber, y luego de obras más específicamente contemporáneas de compositores vivientes que en ese momento estaba en plena fase de producción, como Miguel de Miguel de quien analizó la obra Ramificaciones, y de Cristos Tleresky, de quien analizó La Pasión según San Lucas. Esa fue una instancia particularmente interesante porque fue prácticamente la primera vez que yo vi una partitura con toda una cantidad de elementos de notación que los compositores del siglo XX habían ido incorporando a la notación de sus composiciones. Era una partitura particularmente dramática por el tamaño, difícilmente humitable en el atriz de un piano por sus dimensiones, así como ocurrió con la utilización de la partitura de Atmoser de Igor Stavinsky, que era un formato enorme, enorme en relación a propiedades de las situaciones más tradicionales. En otras instancias recuerdo particularmente el curso de análisis que él dictó en el MEMOS, en el Núcleo de Educación Musical a principios de la década del 80, y en esa instancia fue riquísima la exposición que hizo en relación a la fantasía cromática de Fuga de Juan Sebastián Bach, también de Cuarteto Opus en 42 y de todo. Bueno, por supuesto que con esta mención a estas obras no estoy abarcando la totalidad de las experiencias de análisis en cursos. Hubieron muchas otras más cosas, pero quería mencionar estas porque son las que recuerdo con más intensidad, más especialmente. En una segunda parte de esta exposición quiero referirme al libro en particular, y no tanto a la parte que tiene que ver con la elaboración teórica, que está relativamente conocida a través de la existencia en formato mecanografiado, relativamente conocida en el ámbito de la Escuela Universitaria de Música, y de quienes han asistido a mis cursos con quienes hemos tenido este libro como referencia. Esto que voy a decir es un poco más directivo a los estudiantes, que probablemente hay algunos que estén explicándome. quiero poner énfasis no tanto en el núcleo teórico del libro, sino en las nuevas características que el libro requiere a partir de la edición. y de todas las secciones que aparecen bajo las responsabilidades de Fabriz y Andrón, voy a decir algo que ya fue dicho, pero lo quiero señalar especialmente, la importancia que tiene la existencia de los índices, el índice gramático, el índice temático, el índice de escuras, el índice de tablas, y el índice de ejemplos musicales. el índice de escuras musicales, yo creo que para el uso del libro es fundamental, es un punto de referencia muy importante para utilizar el libro, con únicas múltiples, digamos, ir de los ejemplos al texto, o el texto al ejemplo, bueno, obviamente el texto al ejemplo es muy fácil ir, pero la importancia del índice es también poder partir desde ese año, y llegar a la explicación teórica. Por otra parte, la adjunción del catálogo de la obra compositiva de Tossard, y bueno, particularmente, para dejar claro que es el punto que más me importa, me parece más importante, es el que tiene que ver con la inserción del anexo que elabora Fabrizio Andrón sobre los grupos y las formas derivadas en los trífonos. Bueno, voy a encubrir un poquito en un lenguaje un poquito más teórico, más técnico, pero pido disculpas por ello, pero este anexo que hace una numeración sistemática de las formas derivadas, es muy importante porque de pasar, en una cuestión de un libro, dice que existe, esto literalmente, existe un número indeterminado de grupos que pueden llamarse derivados. El, en una cuestión dedicada a los trífonos, incluye entre una y cuatro formas derivadas. Elige entre una y cuatro formas de esta cantidad indeterminada, tal como él lo expresa. Me parece que la importancia del anexo elaborado por Fabriz Andrón tiene que ver con que en base a los criterios con los que tosar el uso o formas derivadas, Fabriz hace una identificación sistemática de todas las formas derivadas. De todas las formas derivadas que tienen que ver con la permutación circular, de todas las formas derivadas que tienen que ver con la inversión y con las permutaciones circulares de la inversión. En una clasificación bastante novedosa también, la inclusión de todas esas formas anteriores en lo que él llama, y se llama desde el punto de vista teórico, disposición abierta. Todas esas formas en disposición abierta. Estas serían todas las formas derivadas que pueden organizarse de manera sistemática. Sigue quedando un margen de determinación, según lo decía tosar, pero el total de las formas que Fabriz identifica tiene que ver con la identificación de todos los grupos con una limitación muy clara, que son aquellos que no distinguen intervalos mayores que la octava. La octava, por supuesto. Estas características teóricas, digamos, son las que permiten la identificación de todas estas formas derivadas. Es un gran aporte, creo, a la configuración de este libro, con su doble finalidad, creo, no solo teórica, sino también didáctica. Creo que yo valoro especialmente por haber tenido este libro como referencia en el desarrollo de discursos en la escuela universitaria. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Miguel. Esta conexión extraña, pero se escuchó perfectamente. Ahora, quizás puedas volver la imagen. Estaríamos en el horario previsto, cerrando la actividad de hoy. Quiero señalar que el libro se va a difundir a través de los canales académicos a las universidades, a los espacios de enseñanza universitaria de música en la región y en el mundo, pero también va a estar a la venta. Esto es interesante, no tanto por el lucro de la venta, digamos, sino por la accesibilidad que permite que se encuentre en las librerías, que además va a estar en venta en la librería que está en el Hall de la Facultad de Derecho, digo, para quienes están en Montevideo, y a través de las distribuidoras de la Universidad de la República, nos parece importante que un lector desprevenido se pueda encontrar con un libro con un título tan llamativo como los grupos de sonidos, y un músico lo puede encontrar en una librería en Buenos Aires o en Bogotá o en México, porque nos vamos a encargar de que los ejemplares que tenemos lleguen a las librerías especializadas. Así que bueno, esto es importante, como desde uno u otro punto de vista hemos dicho todos en esta ocasión, no resta más que agradecer la presencia de una cantidad muy importante de espectadores, hemos recibido algún mensaje a través del chat, y agradezco nuevamente la presencia y el tiempo que nos dedicaron el rector, el ministro, mi colega Miranda, mi colega Frade, mi colega Valentín, gracias Silvia por tu presencia, mi colega Fabriz, Miguel, un placer escucharte, así que muchísimas gracias a todos, y gente desde el extranjero también nos están saludando, recibimos el saludo de la decana María Simón, de María Velázquez desde Buenos Aires, Antonio Labiano, Juanita Fernández, bueno, muchas gracias, realmente es un momento de gran alegría esta publicación, es un gran esfuerzo institucional, y me parece que lo más importante es abonar el terreno para seguir colaborando, seguir rescatando la obra de Tosar, y seguir rescatando el patrimonio sonoro y musical de nuestro país, así que muchas gracias a todos, y nos vemos en distintos ámbitos, casi con cada uno de ustedes, así que muchísimas gracias, gracias Miguel, gracias Rodrigo, ministro, Silvia. Nos vemos, hasta luego. Gracias, saludos para todos, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches, gracias. 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 Gracias.